Arturo Magaña y el film de la semana. De aquí al próximo viernes, por lo pronto, Arturo, buenas noches. Querida Yuri, amigos de Imagen, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Feliz año para todos, les mando un abrazo enorme con mis mejores deseos, con todo mi cariño, que en este 2022 estemos llenos de muchísima salud, de cosas buenas, de mucha tranquilidad para todos. Ya lo merecemos, desde acá siempre les tendré buenas historias para ver en la pantalla grande cuando se pueda y también desde casa, especialmente para momentos como ahora, donde las cosas no andan tan bien que digamos y lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho desde hace dos años, cuidarnos, resguardarnos lo más que podamos, estar con los nuestros y cuidarnos entre todos. Para estos momentos donde no queremos que la desesperanza nos gane, siempre hay cosas buenas para compartir y ver en familia. Algunas recomendaciones rápidas para que vean este fin de semana en plataforma son, por ejemplo, Coda, Señales del Corazón, la gran ganadora del Festival de Sundance en 2021, una película dirigida por Sean Heather y protagonizada por Emilia Jones y nuestro querido Eugenio Derbez. Esta película está disponible en Amazon Prime Video, donde también pueden encontrar a partir de este fin de semana The Tender Bar, la nueva película dirigida por George Clooney, este hombre multifacético que vuelve en la silla de dirección, ahora en una historia protagonizada por Ben Affleck y Ty Sheridan. Ambas películas, les digo, están disponibles en Amazon Prime Video y a los suscriptores de Netflix les recomiendo que no se pierdan La Hija Oscura, el debut en la silla de dirección de la talentosa actriz Maggie Gyllenhaal, cuya historia es protagonizada nada más y nada menos que por la gran Olivia Colman. Y si lo suyo es la nostalgia, en esta misma plataforma podrán encontrar la cuarta temporada de Cobra Kai, una historia que seguramente ya muchos de ustedes vieron en un maratón ahora en las vacaciones, pero bueno, no está de más recomendársela para quien se la haya perdido o quien quiera disfrutar de nueva cuenta de esta gran pasión, este gran amor por el karate, algo que nos enseñaron desde hace mucho tiempo en esta gran saga de Karate Kid, que también por cierto encuentran en esta plataforma. Y es específicamente para estos nostálgicos de los años ochentas que les tengo una buena noticia, porque a partir de este fin de semana ya pueden comprar o rentar en distintas plataformas digitales Ghostbusters El Legado, un gran homenaje a aquellos cazafantasmas de los años ochentas, cuyo legado y aventuras nos hicieron reír y sorprendernos una y otra vez en la pantalla. Y para iniciar el año con el pie derecho a propósito de esta historia, tengo regalos para ustedes. Suscríbete ahora a mi canal de YouTube, arroba Artur HD, mándame una captura de pantalla a cualquiera de mis redes sociales y gana un código para descargar esta película en Cinépolis Click, los primeros tres en suscribirse y en escribirme, ganarán. Y bueno, apenas llevamos unos días de este 2022 y hay muchísimas cosas ya que tenemos que platicar. Por un lado, tenemos la oportunidad única de conocer a un personaje enigmático, sumamente misterioso, del cual hasta hace muy poco prácticamente no sabíamos realmente nada. Y es que a Boba Fett solamente le bastaron menos de siete minutos en pantalla y solamente cuatro diálogos para quedarse por siempre en nuestra mente. Ahora, este icónico personaje del universo de Star Wars finalmente tiene una oportunidad de brillar y de contar su propia historia en la pantalla. Desde hace un par de semanas, el libro de Boba Fett llegó al catálogo de Disney+, dándonos la posibilidad de reencontrarnos con el cazarrecompensas más temido de toda la galaxia. El primer episodio, dirigido por Robert Rodríguez, escrito por Jon Favreau con la producción ejecutiva de Dave Filoni, nos llevó de las entrañas de un sarlacc hasta el ascenso al trono de un nuevo rey criminal. En el segundo capítulo, los recuerdos del personaje interpretado por Temuera Morrison nos dejó ver memorias ambientadas en camino y junto a los temidos moradores de las arenas como nunca los habíamos visto. ¿Qué más sorpresas nos esperan en el libro de Boba Fett? Desde el 29 de diciembre pasado y hasta el próximo 9 de febrero, todos los miércoles están destinados a una sola cosa, a analizar con lupa y con lujo de detalle todas y cada una de las aventuras que nos esperan junto a la increíble Fennec Shant y también con este cazarrecompensas que hoy ha asumido el poder en las tierras salvajes que vivieron bajo la amenaza de Jabba the Hutt. Todos fueron capitanes bajo el mando de Jabba the Hutt. Vine a hacerles una propuesta que nos beneficiará mutuamente. ¿Por qué hablar de conflicto cuando la cooperación nos enriquece a todos? ¿Qué evitará que te matemos y tomemos lo que queremos? Si le hubieran dicho esa insolencia a Jabba, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. Y si ustedes como yo son muy desesperados y no pueden esperar al próximo miércoles para ver un nuevo capítulo, en Disney Plus encontrarán un pequeño documental llamado Debajo del casco, el legado de Boba Fett. Un especial construido con entrevistas fascinantes y un material de archivo verdaderamente invaluable, donde se enaltece la figura del icónico y enigmático cazarrecompensas del universo de Star Wars. Sin duda, un gran complemento para alimentar nuestra euforia por el libro de Boba Fett. Con todas estas historias, no cabe duda que lo que más disfrutamos es la nostalgia que nos provoca volver a nuestras memorias más felices. Ahí, en el centro de ese corazón que alimentamos con nuestros recuerdos, se aloja perfectamente toda la magia alrededor del universo de Harry Potter. Y este 1 de enero pasado, HBO Max nos dio un regalo verdaderamente maravilloso. Volver a este universo cinematográfico de la mano de sus protagonistas, en los mismos escenarios donde lo imposible se hizo realidad, recordando anécdotas desconocidas y honrando a quienes hoy ya solo quedan en nuestra mente. En una aventura de cerca de dos horas, el especial Harry Potter Regreso a Hogwarts celebró los primeros 20 años del inicio de la franquicia cinematográfica de este niño que vivió. Reuniendo por primera vez a Harry, Ron y Hermione y desde su despedida de la pantalla en 2011, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint recordaron los momentos más divertidos y emotivos de aquella franquicia cinematográfica que nos hizo crecer con ellos. Con la presencia de celebridades de la talla de Robbie Coltrane, el eterno y entrañable Hagrid, Ralph Fiennes, el temido Voldemort, Gary Oldman como el maravilloso Sirius Black y Elena Boham Carter como algo completamente alejado de esa maquiavélica y diabólica Bellatrix Lestrange. Este especial se convirtió en el mejor regalo para iniciar este 2022. Y J.K. Rowling, se preguntarán todos ustedes, ¿dónde quedó la creadora de todo este universo maravilloso? Vayan ahora a mi canal de YouTube y encuentren un análisis completo de este gran especial. Lo que me encantó, lo que me molestó, las grandes ausencias, los errores de producción, en fin, todo lo que se tiene que comentar de este especial de Harry Potter disponible en en arroba ArturHD. Hemos que hacer algo sobre Harry Potter que hace la vida richer. Es un gran bond que siempre hagan. Nosotros somos familiares y siempre serán parte de la vida de los demás. Pues ahí lo tienen, un montón de historias para disfrutar en casa. Ahora que necesitamos cuidarnos más que nunca, no bajar la guardia, resguardarnos en la medida de lo posible, porque este bicho anda fuerte, anda otra vez rondándonos a todos y en estos momentos siempre hay buenas historias que nos van a acompañar, que no nos van a dejar y que van a estar con nosotros en las buenas y en las malas. A propósito de eso, les tengo a los fanáticos de Harry Potter una pequeña invitación. A partir de este lunes, reinicio un club virtual de cine y literatura enfocado en la magia de este maravilloso universo. Desde este lunes empezaremos a analizar el sexto libro y la película de la franquicia El misterio del príncipe. Si te quieres unir, mándame un mensaje directo en todas mis redes sociales y te compartiré toda la información. Por lo pronto, querida Yuri, amigos de Imagen, es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes con más historias para compartir desde casa y también en la pantalla grande. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, vayan a vacunarse y nos vemos la próxima.